Hey que tal soy Nico y hoy estamos en un nuevo video mas de minecraft en el que vamos a hacer una granja de discos Porque si y bueno para empezar una granja de discos la verdad es muy sencilla Y bueno chicos para esta granja necesitamos losas, bloque de oro que no es bloque de oro Es un bloque de construcción ya saben que puede ser hasta piedra osea no tiene que ser bloque de oro Es carisimo y bueno por aqui ya les voy dando un repaso Voy a quitar yo que siempre se me olvida ahi para que lo vayan viendo Un poco de cristal, jugos de agua, alfombras, vallas, cofres, losas de piedra, tolvas Tomen en cuenta que las losas pueden ser igual losas de piedra no tienen que ser losas de madera roja Osea pueden ser cualquier tipo de losa por ejemplo no pueden ser todas de piedra lisa o de piedra normal Let's go una vez tengan eso pueden empezar con su granjita Entonces vamos a empezar poniendo cofrecitos mas o menos asi como ven que yo lo voy haciendo Vamos a poner 6 cofres hacia arriba asi y despues vamos a poner pues tolvas uniendo a los cofres Por aca arriba vamos a poner una tercera tolva, vamos a poner una losa y vamos a poner bloques, bloques de construcción Recuerden que los bloques de construcción pues pueden ser bloques de oro Pero tambien puede ser piedra, tambien puede ser granito, tambien puede ser cualquiera de estos no Cualquier bloque de construcción solido que vean en su inventario Entonces hariamos algo tal que asi chicos Y ahora al momento de venir y pararnos aqui vamos a ver en que altura estamos Por ejemplo yo aqui estoy en altura 75 entonces escribo que estoy en altura 75 no Aqui vemos la y Entonces como yo estoy en la 75 me voy a alzar Osea voy a continuar haciendo esto mas o menos asi Miren pongo esto y se iria poniendo estrellitas asi basicamente no Bueno no estrellitas sino crucecitas asi Entonces esto lo seguiria repitiendo y repitiendo y repitiendo 22 bloques hacia arriba Entonces si estoy en la capa numero 75 75 mas 22 Seria hasta la capa 97 no Entonces yo tendria que continuar esto hasta la capa 97 Porque? porque empece en la 75 Si ustedes empiezan en la 76 Pues tendrian que alzarlo hasta la 98 no 22 bloques mas hacia arriba Entonces nos vemos cuando alce estos 22 bloques mas arriba de mi primera capa Y bueno nos vemos en un segundo Ok chicos como pueden ver aqui ya estoy en la capa 97 Entonces lo vuelvo a explicar La de ustedes igual y no queda en la capa 97 Pero son 22 bloques mas arriba de su primera capa que hicieron aqui no? Entonces son 22 bloques hacia arriba que se hacen Y que bueno les debe quedar hueco por el medio Y si no les queda hueco pues vayan haciendo hueco Lo siguiente chicos va a ser venir a nuestro layer mas alto Y vamos a poner 7 bloques mas del que ya tenemos Para cada lado Osea un total de 8 Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Lo mismo por aca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y asi a los 4 lados Despues de hacer algo mas o menos asi Vamos a juntarlos por aca Todos los postes Y despues vamos a unir todo el suelo Por aqui ya los junte Ahora solo me falta unir Obviamente dejamos el huequito del medio Por aqui como pueden ver ya lo uni chicos Y ahora solo vendriamos por aqui afuera Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a alzar por aqui esto tal que asi Y vamos a hacer un como murito De un solo bloque Aunque por las esquinas va a medir 2 Mas o menos asi como lo estan viendo Que yo lo hago no? Entonces esto obviamente lo tienen que hacer A los 4 lados Y bueno nos vemos cuando lo acabe Para mostrarles como quedaria Que les quedaria algo tal que asi chicos Como pueden ver por aca Y ahora solo venimos por nuestro cubo de agua Ponemos agua en las 4 esquinas Mas o menos asi Algo asi Ponemos agua en las 4 esquinas Y ya solo vamos rellenando A partir de este bloque Vamos rellenando absolutamente todo de agua Igual por los 4 lados no? Cuando terminen les voy a dedicar algo asi mas o menos Recuerden que empezamos de este bloque No de este De este bloque empezamos a poner el agua Y bueno ya esta Todo lleva hacia el huequito del centro Ahora solo les tocaria hacer Arriba de esta plataforma Su granja de creepers favorita La que ustedes quieran Estare dejando dos aqui En las etiquetas Por si quieren hacer alguna Y bueno eso es lo que yo voy a hacer ahorita Y nos vemos en un segundito Entonces chicos yo voy a hacer La que subi hace poquito Literalmente la de 6 pisitos Que esta muy muy facil la verdad Entonces voy a hacer algo mas o menos asi Algo asi diria yo La voy a dejar Deje aca 1, 2, 3 bloques de distancia Ok? Por si querian saber Y bueno de aqui ya la puedo empezar Ok chicos aqui esta No les enseño como hacer la granja de creepers Porque ya tengo el tutorial de la granja de creepers En el canal Pero basicamente les enseño como Unirla entre comillas Entonces para unirla Es tan sencillo como esto Como les digo La hacen arriba de la fosa de agua Entonces los creepers van a exponer en la granja Obviamente Y van a caer hacia la fosa esta En la fosa esta van a venir al centro Y se van a tirar aqui Ok? Entonces chicos aqui esta Hice una mini version Solo hice dos pisos Saben que puede llevar hasta 6 Pero bueno Queremos una granja de discos No una granja de pólvora No? Entonces aqui esta mi mini version De dos pisos Ay los gatos estan Este gato esta mal acomodado Eh? Ahi esta bien Ok perfecto Y ya saben El tutorial de esto Tambien esta en el canal Y se los deje en las etiquetas Hace un ratito Por si lo quieren ver Entonces Despues de hacer esto Vamos con el spot afk Que seria justo aqui Vamos al centro Y lo vamos a hacer A 96 bloques de alto Para que no despaunen los creepers Cuando caigan basicamente No? Entonces Si yo estoy empezando esto En la capa 106 106 mas 96 Serian 200 202 Entonces Mi spot afk Va a ir en la capa 202 Ok aqui ya estoy en la capa 202 Le voy a poner un cristal Y bueno Vamos a hacer un mini spot afk Aqui Y aqui ya hice mi mini spot afk Entonces yo podria quedarme aqui El tiempo que yo quiera Ok? Inclusive podemos quitar esto Y bueno Ahi arribita quedaria nuestro spot afk Que ya les explique Donde tiene que ser Si los hacen en otro lado El spot afk O si se quedan afk en otro lado No va a servir esto Ok? Yo igual pondria un poco de Linternitas de mar por aqui O bueno Cualquier forma de iluminacion Basicamente vale Que hay aqui Que quede un poquito iluminado Para que no se nos exponen tantos maps Y como pueden ver En un ratito que subimos Aqui ya hay varios creepers Aqui a uno de vida Para ser asesinados Y dropear discos Bueno obviamente ahorita No estan dropeando discos Pero bueno Despues de esto Vamos a agarrar un lateral Y vamos a construir 1, 2, 3, 4 y 5 bloques Ponemos un bloque temporal Y ponemos un sexto hacia abajo Lo siguiente que vamos a hacer Es agarrar un poco de cristal Y por aca vamos a hacer Un como un pequeño tunel Digamos Por aqui Ese bloque temporal Lo podemos quitar Y bueno Vamos a rodear toda esta parte de aca Y vamos a hacer nuestro Pequeñito tunel aqui Ok? Por aqui tapamos nuestro tunel Por arriba con un poco de cristal Dejamos este bloquecito Lo dejamos open Ok? Una vez sea de noche Pues ustedes vienen Ponen por aqui un poquito de escaleras Y bueno Solo tendrían que agarrar Y meter un esqueleto aqui Ok? Que de hecho vamos a intentar Meter este Vamos a intentarlo Ok por aqui ya lo subia a esto Tengo mis escaleras Ya solo seria tan sencillo Como venir por aca Pum 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 Por aqui hago que doble esto Asi Por aca vuelvo a hacer que doble Y aca que suba Ok? Habia puesto que aqui va a subir Le powereo esto un poco Por aca igual powereo Y ya esta Entonces solo tendria que empujarlo aca Pum Sube Y listo Por aca lo tapo Le rompo el carrito Fuck Ok Me hizo falta tapar por aca Vamos a volver a hacerlo Ok? Intento numero 2 Realmente esto es sencillo Por eso Ok ahora si Lo encierro De nuevo Ahi Tal cual como estaba antes Ahora si ya no deberia poder salirse por ningun lado Le rompo esto Ahi esta Le rompo esto Le rompo esto Y listo Ya tenemos a nuestro esqueleto chicos Podriamos quitar ya todo lo que hicimos aca arribita Listo Y bueno Vamos a ponerle un nombrecito Y que es suscribete Y esas cosas de comentar Like y demas Ayudan bastante Y vamos a ponerselo Pum Ok ahora por el lado contrario Osea por aqui Vamos a poner 1 2 3 4 5 6 7 Bloques temporales Y el octavo va a ser un bloque permanente Ok? Ahora vendriamos por aqui Y en el segundo layer de esto Vamos a poner losa Y una losa hacia abajo Y bueno ya solo alrededor de esta parte Vamos a poner un poquito de vallas Tal que asi como estan viendo que yo lo hago Vamos a subir 3 bloquecitos por aca atras Aqui llevamos 2 Y con este 3 Por aqui ponemos 2 Y ya estaria Aqui lo tenemos Entonces podemos quitar todos los bloques temporales Y aca pues solamente Habria que poner un iron golem Mas o menos asi como ven que Ups Ok Tenia que subirlo un bloquecito mas no? Ok mas o menos asi como ven que yo lo hago Y pum Y ahi cae nuestro iron golem Y como pueden ver Este ya le esta disparando Y bueno Como pueden ver Le dispara justo a donde van a estar los creepers Entonces que pasaria si yo Despues de hacer todo esto Vengo a mi spot afk Pum Aqui ya estoy en mi spot afk Voy a ver que hora es Son las 12 y 17 Es temprano inclusive Y tal vez me puedo quedar afk un ratito eh Para mostrarles como funciona Pero bueno aqui ya estoy en mi spot afk chicos Entonces a ver Han pasado como 30 segundos no? Vamos a ver si hay algún disco ya Que deberia de haberlo Por esa Ah por cierto Deberia Mira 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 Lo esta haciendo Uh Dough Podemos quitar todo esto tambien eh Eh ok Este es un problema Para solucionarlo Creo que solo con poner estos bloques bastaria Y ya esta Aunque este disco No entiendo porque se fue hacia adelante Realmente Pero bueno Y no amigo Ya tenemos un monton de discos Wtf Será necesario que me quede afk mucho tiempo Me quede 30 segundos afk brother Insano 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 Osea ahi Tomen en cuenta que tienen que poner un monton mas de cofres eh La verdad vamos a quedarnos afk un rato Porque yo lo quiero ver Quiero ver como funciona Entonces A ver Igual y se me llenan los cofres Porque 3 cofres son super poquitos Pero vamos a dejar El replace mod Y vamos a quedarnos afk chicos Oye chicos estamos de vuelta Vamos a ver Vamos a pausar esto Quitarlo Como que se quita Stop Guardar Y bueno chicos Mas o menos lo que paso Mientras yo estaba afk Pues bueno Ahi estoy Ahi lo dice Justanico El mejor canal de youtube Y bueno por abajo Bueno esperen un segundo que baje Por abajo estaba pasando lo siguiente chicos Como pueden ver Ahi salen los creepers Ahi estan saliendo Uff Salen bastantes creepers la verdad Vienen por aqui Y el esqueleto los va matando a todos brother Como estan a un toque ademas Pues bueno es muy sencillo para el esqueleto venir Dispararles una flechita Y pum Vamos a ponerlo en porocha Asi que vaya super fast Y bueno aqui todos los discos se van dropeando Como pueden ver Porque pues obviamente los esta matando el esqueleto Y bueno pues mas creepers van a saliendo Uff Miren hay un monton de creepers la verdad Se ponen un monton de creepers Sinceramente Ustedes son bastantes eh Son bastantes la verdad No nos podemos quejar Que son un monton Esta granja de creepers es muy buena Igualmente recalcar que No tiene que ser esta granja de creepers Pueden hacer cualquier granja de creepers Que encuentren en youtube O en google O en donde ustedes busquen granjas Pueden hacer la que sea Yo les recomiendo esta Porque es de la que yo tengo tutorial Básicamente Entonces Y bueno se que funciona bien y todo Pero pues ustedes no tienen que hacer esta literalmente Pueden hacer cualquier otra Mira hay unos que se quedan aqui en la esquina Ah es que se me volvio a correr el putisimo gato Tengo que volver a correr al gato Fuck Entonces pueden hacer la que ustedes quieran Y les funcionaria Obviamente esta pues Como les estoy mostrando Pues se produce muchisimo Entonces Yo la prefiero sinceramente Y bueno ahorita vamos a volver a entrar al mundo survival Y vamos a ver cuantos discos hay en ese cofre Que deben ser un monton Literalmente Yo creo que se me lleno el cofre sinceramente Pero como pueden ver La verdad Funciona al 100% Osea miren la velocidad A la que van cayendo los creepers Y los va matando Bueno Vamos a ver lo otro Bueno aqui estamos de vuelta en el mundo Me voy a tirar Y No si esta llenisimo Verdad Si mira Se retrollenaron los cofres La verdad Mal ahi No esta super lleno brother Mira Pum Ademas Stacks de polvo La 64 74 Aqui otro stack No muy bueno Muy bueno la verdad Muy bueno Y un monton de discos obviamente Nada chicos pues Yo creo que hasta aqui el video de hoy Un gustazo A los que estuvieron por aqui La verdad Muchisimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Que no se que voy a subir Dijenme en los comentarios Que granjas me están chicos Ya no se que subir En serio Estoy en momento bloqueo mental Algo se me va a ocurrir Pero si ustedes me dejan que quieren Pues muchisimo mejor Igual hay que correr al gato Recuerden que el gato Tiene que estar en el putisimo medio Y ahora si chicos Eso es todo Chao